Bienvenidos a una nueva aventura y un nuevo cómic narrado más. Alright kid, I'm an adventure now. Ready? ¿Qué es esto señor Stark? Para usted, son 200 mil millones de dólares. ¿Estos son sus expertos, General Daly? Así es. Trish está bien. Ella sabe lo suyo, pero... ¿Larry? ¿Cómo los engañaste para que pensaran que de algún modo eres competente? La bata de laboratorio no engaña a nadie, Larry. Él no va a entender esto, General. No importa qué grandes palabras haya usado en su entrevista de trabajo. Entonces, ¿esto es un arma de guerra? Pregunta el General. No, esto no es un arma de guerra. No hay guerra si tiene esto. Esto es una herramienta de pura aniquilación. ¿O no, Trish? Si tus proyecciones son correctas. Replica esta. No voy a dignificar eso con una respuesta. Esto es... Es una de las cosas más inmorales y enfermas. Creí que estaba fuera de la fabricación de armas. Interrumpe el General. Lo estoy. No voy a fabricar esto. Y le aconsejaría que tampoco lo haga. Solo estoy vendiendo los planos. ¿Y qué hay en los otros sobres? Pregunta el General. ¿Los mismos planos? Uno escrito en ruso. Y el otro en chino. 200 mil millones de dólares acaban de ser depositados a la cuenta bancaria de Industrias Stark. ¿Qué? Replica Pepper. ¿De dónde vinieron? Es irrastreable. Entonces, probablemente de un gobierno nacional. Dice Pepper. Casi seguro. Pero de dónde vino no es el problema, Pepper. El problema es... ¿Qué pretende hacer Tony con él? Si lo que quiere es moldear un mundo a su imagen. Entonces, ¿de cuál será su próximo movimiento? Apreciamos que viniese aquí personalmente, señor Stark. Siento muy grande, sin embargo, aproximándose, Geralt. Bueno, tengo que decirlo. Contesta este. No aprecio esta... Intimidación. ¿Cuál intimidación? Jamie tiene 13 años y soy su tutor legal. ¿Sabe lo difícil que es conseguir niñera para un monstruo verde gigante? Solo piense en esto como... Día de llevar a tu hijo al trabajo. Ahora, vamos a ignorar a los monstruos en la sala y enfocarnos en los negocios. Señor Stark. No apreciamos... Inesperadamente sus teléfonos suenan al mismo tiempo. No responda a eso, dice Tony. O a eso. ¿En serio? ¿La reunión más grande que esta compañía haya tenido y ninguno de ustedes tuvo la cortesía de apagar su teléfono? No necesitan revisar sus teléfonos ahora. Yo les diré lo que está pasando. Antes de venir aquí, filtré mi oferta de compra en línea y a cada servicio de noticia mayor, incluyendo el suyo. Esos mensajes son sus patrocinadores, compañeros de negocios, inversores y accionistas con un mensaje. Vendan. ¿Por qué? Pregunta Geralt. ¿Por qué qué? Replica Tony. ¿Por qué estás haciendo esto? Nunca antes ha querido un imperio mediático. Eso es porque nunca antes he necesitado lucir bien. Soy bastante amado universalmente. Eso sucede cuando tú solo salvas al mundo un puñado de veces. ¿Pero ahora? Bueno, tengo planes. El cambio se acerca. Será un cambio para mejorar, pero no todos lo verán de ese modo. Estoy esperando alguna resistencia. Entonces, quiero los corazones y mentes de los leales con cerebros lavados. Clientes que consumen sus miedos. Quiero sus redes, sus periódicos, sus servicios de video en línea, sus plataformas de medios sociales y los políticos en sus bolsillos. Quiero comprarlo todo. Ahora eres viejo, Geralt. Has hecho algunas cosas realmente malvadas y eres aborrecido por casi todos a tu alrededor. ¿Cómo te atreves? Replica este. Tu imperio te habría sido arrebatado tarde o temprano. En lugar de eso, estoy ofreciéndote comprarlo al doble de su valor. Pero sé que es difícil dejarlo ir. Así que, ¿qué tal si echo otros mil millones y puedes comprarte algo bonito? Bastardo arrogante. Oh, wow. Vamos a calmarnos un poco. Geralt llama a seguridad. Realmente no deberían apuntar esas... Jamie toma el escritorio y lo lanza del edificio. Esta toma hostil no se suponía que fuese así de hostil. El sujeto apunta a Jamie con su arma. Lo siento. Él es un poco sobreprotector. No seas un idiota. ¡Hey, alto al fuego! Jamie toma aquí al guardia. ¡Dije! ¡Alto al fuego! Jamie, déjalo ir. En aproximadamente cinco minutos, Geralt aquí presente va a recuperar la cordura y aceptar mis términos, lo que significa que todos ustedes trabajarán para mí. El tipo que abrió fuego contra una máquina de rabia a prueba de balas y el que me disparó a la cabeza, ustedes ya no trabajarán aquí. ¿Crees que puedes solo entrar aquí y arrebatarme mi compañía? ¿Piensas que puedes comprar el trabajo de mi vida sin que yo tenga algo que decir al respecto? Bueno, sí. Entonces tengo malas noticias para ti, cerdo ignorante. ¿Qué? Simple. Ya han aceptado otra oferta. Dice Pepper. ¿Pepper? ¿Qué es esto? Acabo de comprar el 54% de esta compañía. ¿Para quién? Pregunta Tony. Para Resilient. Contesta Pepper. ¿Cómo? ¿En Stark Resilient? La compañía no tiene suficiente capital para… Ya no hay Stark en el nombre. ¿Recuerdas? Renunciaste a la compañía, Tony. Me dijiste que la dirigiera. Y la dirijo muy, muy bien. Recibirás la factura por la mesa y la ventana. Ahora voy a tener que pedirte que abandones mi edificio. Esa no es la forma de hablar con tu madrastra. Le dice Tony. ¿Qué? Aquí no. Hablaremos luego. ¿Dónde están todos los guardias de seguridad? Pregunta Tony. ¿Los necesito? Cuestiona Pepper. No. Envié al equipo a casa. Dice Pepper. Asumí que necesitaríamos privacidad para… Lo que sea que es esto. Pero no voy a hablar contigo mientras estás fusionado a un simbionte. Está bien. No está bien. Replica Pepper. Me asustas, Tony. Este quita su armadura. Gracias. Dice Pepper. ¿No vamos a subir a la sala de juntas? Pregunta Tony. Vi lo que le hiciste a la última sala de juntas. ¡Gracias! No recuerdo que las oficinas de Resilient en Nueva York fueran tan abajo. Nos hemos expandido. Me llamaste su madrastra. ¿Por qué? Porque lo eres, Pepper. El pequeño Jamie aquí presente es el hijo de tu ex, Happy Hogan. Jamie, dice Pepper, quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo. Y lo siento. ¿Qué? Pregunta Tony. El cobertizo del ascensor se abre. Y Pepper sale volando. Prepárate. ¿Quién eres? ¿No me reconoces? Estoy dolido. Soy tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.